Un subproducto del movimiento Mumblecore, un género especial de cine independiente, Mumblecore es una marca de terror de la era millenial que se basa en el diálogo, la estética de bajo presupuesto y las relaciones interpersonales para desarrollar historias de miedo. Las acciones y el discurso en estas películas a menudo se sienten improvisadas, y a los directores les gusta emplear el minimalismo de B-Movie que maximiza los límites de un presupuesto pequeño. Los realizadores de Mumblecore incluyen a Adam Wingard, Ty West, Joe Swanberg, Mark Duplass y Amy Seymour. A las películas de antología como VHS y XX se les atribuye el mérito de llevar este tipo distintivo de horror al público general. Esta lista cumple con las 10 películas de terror esenciales de Mumblecore que cualquier fanático del género debería conocer. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Backhead es obra de los hermanos Duplass, Mark y Jay. Una mezcla de comedia y terror en la línea del Día de los Inocentes es un ejemplo temprano del potencial del Mumblecore. La película está protagonizada por la directora de Little Women, Greta Gerwig, Ross Patrick, Elise Mueller y Steve Sissis, como un grupo de actores que deciden escribir su propia película después de ir a la proyección de una película de su amigo Jet. En la cabaña en el bosque, los amigos se burlan de una figura que lleva una bolsa de papel en la cabeza. A medida que las circunstancias se vuelven más horribles, se ven obligados a reconciliarse con sus propias diferencias creativas y el creciente número de muertos. Los directores de Mumblecore a menudo actúan en las películas de los demás, y A Horrible Way to Die es un excelente ejemplo de cómo los cineastas independientes se unen para generar su narrativa característica. Dirigida por Adam Wingard, esta es una de las más artísticas y sobrias en esta lista. Está protagonizada por Amy C. Metz como la exnovia traumatizada de un asesino en serie que finalmente lo entregó a la policía. Ella interpreta a Sarah, quien, al enterarse de que su ex, Garrick, escapó de la custodia policial, confía en su nuevo amigo Kevin, interpretado por Joe Swanberg, para que la ayude. Kevin pronto se convierte en una nueva pesadilla para ella. La Casa del Diablo de Ty West es una película de pánico satánico sobre una estudiante universitaria en los años 80, tan desesperada por dinero, que acepta un trabajo de niñera de una pareja extraña que vive en una casa grande y aislada, que hace evidente desde el principio que no planean nada bueno. El resultado predecible de la película y los temas ocultos en realidad contribuyen a aumentar la tensión mientras los espectadores ven a Samantha, interpretada por Jocelyn Donahue, acercándose lentamente a un destino inevitable y espantoso. Tom Noonan coprotagoniza como uno de los propietarios de la casa, el señor Ullman y Greta Gerwig aparece como la amiga de Samantha, Megan. Creep es una parodia hilarante de la película de terror de metraje encontrado que logra estar llena de sustos legítimos. Mark Duplass interpreta a un hombre con problemas llamado Joseph que coloca un anuncio en línea para que un camarógrafo lo ayude con un proyecto. Aaron responde y comienza una asociación comercial desafortunada con Joseph. Joseph afirma tener un cáncer inoperable y quiere que Aaron grave una serie de películas para su hijo por nacer. Aaron pronto se da cuenta de que todo esto es una mentira y el comportamiento errático de Joseph se intensifica. Acecha y se burla de Aaron con videos y amenazas mientras se pone una máscara de lobo, lo que amplifica el terror. Dane Keepers es la continuación de Ty West de House of the Devil. En ella aborda otro tropo común en el horror, las investigaciones paranormales. Sarah Paxton y Pat Healy interpretan a los empleados del Junkie Peddler Inn, un antiguo hotel con una historia encantada. En el último fin de semana del hotel abierto, antes de que cierre para siempre, deciden averiguar si las historias de fantasmas son reales. Con seguridad, The Ink Keepers realza y subvierte los motivos de las casas encantadas a medida que los personajes de Paxton y Healy, Claire y Luke, intensifican su investigación. Centran la mayor parte de su atención en Madeleine O'Malley, quien supuestamente se ahorcó en el hotel después de que su futuro esposo la dejara en el altar. Adam Wingard es responsable de este thriller de invasión de hogares que ganó 26 millones en cines contra su presupuesto de producción de solo un millón. Sharni Vinson interpreta a Erin, una mujer que acepta la invitación de su novio Crispian, a la cena de aniversario de sus padres en su gran casa de campo. A.J. Bowen, un actor de muchas de las películas que aparecen en esta lista, interpreta a Crispian, y la celebración de su familia llega a un abrupto final cuando extraños enmascarados les disparan ballestas a través de las ventanas del comedor. Erin se ve obligada a luchar por su vida después de que Crispian huye, afirmando estar en busca de ayuda. Finalmente demuestra que es una formidable última chica. Blue Ruin es una oscura película gótica sureña de Jeremy Saunier, conocido por Green Room. Macon Blair interpreta a Dwight Evans, un transeúnte de mediana edad que regresa a su ciudad natal en Virginia, donde sus padres fueron brutalmente asesinados 20 años antes. El culpable, Wade Cleland, será liberado de prisión, y Dwight tiene la intención de buscar venganza. Este inquietante estudio de personajes sobre una vida transformada por la violencia extrema es complicado y desordenado, como suelen serlo la mayoría de las vidas. Saunier se las arregla para contar una historia de venganza única, llena de siniestra honestidad. Joe Swanberg está detrás de este thriller erótico que integra géneros de terror, suspenso y detectives. Adam Wingard interpreta a un fotógrafo que encontró un nombre para sí mismo en un nicho único. Fotografías de mujeres que fingen estar muertas. Cuando una de sus modelos es asesinada en la vida real, él ayuda en la investigación y las líneas entre el arte y la realidad se vuelven borrosas. A pesar de que la película mantiene críticas más débiles que otras obras de Mumblecore, su dependencia de las metanarrativas y la narración consciente de sí misma hacen que valga la pena verla. Mark Duplass regresa como Joseph en esta secuela de Creep, que es tan fascinante como la original, mientras mantiene una narrativa única. En esta película, Joseph se encuentra en medio de una crisis existencial, sin saber por qué sigue matando. Desirea Caban interpreta a una estudiante universitaria llamada Sarah, una aspirante a sensación de YouTube cuya serie web, Encounters, sufre de baja audiencia a pesar de su interesante premisa. Sarah se encuentra con extraños a través de anuncios de amistad en Craigslist, documentando sus interacciones en video. Ella se relaciona con Joseph, quien ahora se hace llamar Aaron a través del sitio web y la historia de terror comienza de nuevo. En esta era de avances técnicos, podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta, disfruta. Dele like. Son Don't Shine es una película alucinógena y sudorosa de un viaje en carretera por Florida marcada por asesinatos, lujuria y pantanos. Amy Seymour dirige la película, protagonizada por Katie Lynn Shield y Ken Tucker Odley como una pareja de amantes que huyen de su pasado. Como Crystal y Leo, los actores mantienen una relación intensa definida por el deseo y las inevitables consecuencias negativas después de que los espectadores se dan cuenta de que en el maletero de su automóvil yace el esposo muerto de Crystal. Llegan al sur de la Florida y la pasión, entre ellos, alcanza nuevos niveles de toxicidad. ¡Suscríbete al canal!